Tara Calico, de 19 años, era un adolescente normal que vivía en Bailen, Nuevo México, y estudiaba el segundo año en la Universidad de Nuevo México. También daba paseos diarios en bicicleta, siempre por la misma ruta, a lo largo de la carretera estatal 47 de Nuevo México. A veces junto con su madre, Patty Doyle, y nunca hubo nada particularmente siniestro en todo ello hasta el año de 1988, cuando su madre sintió que a veces eran seguidas e incluso acosadas por un automovilista. A Doyle le molestó tanto que llegó a aconsejar a Tara que llevara consigo una masa por si acaso, pero su hija se rió de ello. No está claro qué tiene que ver todo esto con la oscura serie de acontecimientos que estaba a punto de desarrollarse. Pero un día, Tara saldría a pasear en bicicleta y se encontraría con un sombrío misterio que aún no se ha resuelto. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. El 20 de septiembre de 1988, Tara salió de su casa a las 9.30 de la mañana para dar uno de sus habituales paseos en bicicleta. Esa mañana estaba de buen humor cuando salió y no mostraba ningún signo de malestar. Le dijo a su madre que fuera a buscarla si no regresaba al mediodía, pero no había motivos para pensar que algo fuera a ir mal, a pesar de que Doyle seguía un poco nerviosa por el automovilista que sospechaba que la había estado acechando. De hecho, Tara ni siquiera lo mencionó. Tal vez porque no pensaba que era un riesgo potencial, sino más bien porque le preocupaba perder la noción del tiempo y faltar a una cita que tenía con su novio para jugar al tenis más tarde, a las 12.30. Sin embargo, en esta ocasión pronto se demostraría que este pequeño detalle se convertiría en una aterradora profecía. Efectivamente, no regresó al mediodía. Cuando su madre fue a dar una vuelta para ver si simplemente se había retrasado, Tara no aparecía por ninguna parte. Y cuando se avisó a la policía, esta encontró la cinta de cassette que Tara había estado escuchando y fragmentos rotos de su Walkman tirados en el suelo, perdidos junto a la carretera. También había huellas alrededor del lugar donde se encontró el cassette, junto con las huellas de los neumáticos de un vehículo y una mancha de aceite. Resultó que varios testigos habían visto a Tara montada en su bicicleta escuchando música, pero que no parecía estar especialmente angustiada. Sin embargo, algunos testigos afirmaron que habían visto una camioneta Ford 1953 de color claro con una caravana que circulaba detrás de ella, alrededor de las 11.30 horas. Pero no estaba claro si esto tenía algo que ver con la desaparición, si se trataba de amigos suyos o si eran simplemente algunas personas que pasaban inofensivamente por ahí y nadie la había visto realmente tener un altercado con alguien o ser secuestrada por alguien. En aquel momento no se pensó de inmediato que hubiese sido secuestrada o que se hubiera encontrado con algún tipo de depravado, ya que no había pruebas contundentes para ello y se sospechaba que podría haber huido sin más, aunque según su familia nunca había mostrado ningún deseo de hacer tal cosa y no había tenido ningún motivo para escapar de su vida. Sin embargo, la sombría posibilidad de que hubiese sido raptada por alguien estaba ciertamente sobrevolando todo y el Walkman Roto era una pista potencial para ello. A pesar de investigar todas las pistas y las escasas pruebas que pudieron encontrar, las autoridades no fueron capaces de localizar a Tara y el caso se enfrió hasta que se hizo un descubrimiento bastante escalofriante en junio del año 1989. El 15 de junio de ese año, una mujer de Port St. Joe, en Florida, a unos 1.600 kilómetros de Nuevo México, encontró una fotografía Polaroid bastante siniestra tirada del aparcamiento de un supermercado de la Ruta 98. La inquietante fotografía mostraba a una mujer joven y a un niño sobre sábanas en lo que parece ser quizás la parte trasera de una furgoneta u otro vehículo grande, con las manos aparentemente atadas y cinta adhesiva sobre la boca, mientras miraban fijamente a la cámara. Sus ojos no dan más de miedo. Junto a la mujer se puede ver un ejemplar de la novela My Sweet Audrina de P.C. Andrews, que según se ha descubierto era la autora favorita de Tara. Aunque sus rostros están bastante oscurecidos por la cinta, la mujer tenía un sorprendente parecido con la desaparecida Tara Calico. Cuando la madre de Tara la vio, tuvo la certeza de que se trataba de su hija, sobre todo teniendo en cuenta que se veía una decoloración en la pierna de la mujer que coincidía con una cicatriz de la propia pierna de Tara. Eso más la presencia del libro sugería fuertemente que se trataba de una foto de la mujer desaparecida y que estaba en graves problemas. Uno de los misterios era quién podía ser el niño de la fotografía, aunque se especulaba con la posibilidad de que fuese Michael Henley, un niño de nueve años que había desaparecido en un camping de Nuevo México el año anterior. La mujer que encontró la fotografía afirmó que se encontraba en una plaza de aparcamiento en la que estaba estacionada una furgoneta de carga Toyota blanca y sin ventanas, conducida por un hombre con bigote que parecía tener unos treinta años. Como una pista sólida, se establecieron controles de carretera en la zona y se interrogó a numerosos testigos potenciales, pero esto no condujo a ninguna parte y nunca se detuvo a nadie. El macabro caso captó la imaginación del público, y mientras las autoridades estudiaban detenidamente la fotografía y cualquier pista que pudiesen encontrar en ella, el caso apareció ampliamente en los medios de comunicación y en varios programas de televisión de la época, como los más buscados de América o Misterios sin Resolver, lo que generó una gran cantidad de pistas, pero ninguna de ellas condujo a ninguna parte. Mientras tanto, las especulaciones giraron en torno al caso. Muchos creían firmemente que la mujer de la fotografía era efectivamente la desaparecida Tara, lo que sugería que había sido secuestrada, aunque el autor y sus motivos seguían siendo un enigma. Sin embargo, no se sabía con certeza, y tampoco si seguía viva o no. Las distintas autoridades ni siquiera parecían ponerse de acuerdo sobre si la mujer de la fotografía era Tara, ya que Scotland Yard afirmaba que sí lo era, pero un análisis del Laboratorio Nacional de los Álamos ponía en duda esta afirmación, y otro análisis del FBI resultaba inconcluso. La madre de Tara seguía insistiendo en que se trataba de su hija desaparecida. Una cosa que pronto se haría evidente era que el niño de la fotografía no era Hanley, como se sospechaba en un principio. Sus restos serían encontrados en 1990, cerca del campamento donde había desaparecido originalmente. Los padres y familiares de Michael también estaban seguros de que era su hijo el que aparecía en la foto, pero la autopsia demostraría que había muerto por exposición al frío y no mostraba signos de haber sido secuestrado, lo que llevó a los investigadores considerar muy improbable que pudiera ser el niño de la misteriosa foto. Pero entonces había un nuevo enigma, ¿quién era el niño de la foto? Sin embargo, la madre de Tara y muchos investigadores, incluidos los detectives del departamento de policía de Scotland Yard en el Reino Unido, estaban convencidos, sin lugar a dudas, de que era ella la que aparecía en la foto, aunque esto sigue siendo discutido hasta hoy en día. Pero el extraño caso no se detiene aquí. En los meses siguientes aparecerían otras dos fotografías con una joven parecida a Tara, amordazada y atada, una encontrada cerca de una obra en construcción en Montecito, California, que mostraba una mujer amordazada en un vehículo y otra que mostraba una mujer atada con los ojos cubiertos con gazas y unas grandes gafas de montura negra, con un pasajero masculino a su lado en un tren Amtrak, pero nunca serían públicas. En 2009 también se enviaron varias cartas al jefe de policía de Port St. Joe, David Burns, en las que aparecía una imagen original del niño impresa en papel copia, además de una imagen de un niño con pelo castaño arenoso sobre la que alguien había dibujado una banda negra con tinta en la foto sobre la boca del niño, como si estuviese cubierta con cinta adhesiva, como la foto de 1989. Lo que significan estas extrañas pistas siguen siendo una incógnita. Ha habido todo tipo de teorías sobre lo que pasó aquí. Una de ellas es que Tara fue asesinada el día de su desaparición cuando un residente local la atropelló accidentalmente con su camión y se deshizo del cuerpo. En esta hipótesis fue asesinada por un hombre llamado Lawrence Romero Jr. Esto se desprende del testimonio de un hombre llamado Henry Brown, que confesó a la policía en su lecho de muerte que poco después de su desaparición había estado en el sótano de Romero y vio lo que parecía ser el cuerpo de una joven envuelto en una lona azul. Romero, un hombre llamado Dave Silva y otro hombre pelirrojo, supuestamente le dijeron a Henry que el cuerpo era de Tara y que la habían atropellado accidentalmente con su camioneta, para luego abusar de ella y matarla. Sin embargo, nunca se descubrieron pruebas que corroboraran estas afirmaciones. También existe la idea de que fue secuestrada y vendida a una red de tráfico sexual. Y otra teoría es que todo fue una broma pesada en la que quizás Tara participó. Pero ¿por qué haría algo así? Y si solo era una broma pesada, ¿a dónde fue? Y ¿cómo se explican esas fotos? Además, la foto parece muy real. Eso sin contar las sorprendentes similitudes físicas. Parece que los dos están bajo una fuerte presión, sean quienes sean los que aparecen en la foto. Parece, legítimamente, asustados por sus vidas. Y un sheriff del condado de Gullf, llamado Joel Nacken, diría lo siguiente con respecto a esto. Obviamente son dos niños con el terror escrito por todas partes. Es un mal momento cuando tienes que ver algo así. Nadie sabe con certeza si la foto fue en montaje. Algunos piensan que fue una fotografía escenificada, pero a mí me pareció que ambos tienen una mirada real de miedo. Además, algunas pistas que aparecieron más tarde sugieren que Tara fue atropellada por un coche, ya sea intencionada o accidentalmente, y que los ocupantes del vehículo, asustados, se deshicieron de su cuerpo. Lo que significaría que no podía ser ella la que aparecía en la foto de la Polaroid. Al final, nadie lo sabe. El cuerpo de Tara nunca se ha encontrado y nadie la ha vuelto a ver. No se sabe qué pasó con ella. Ni siquiera si era ella la que aparecía en la fotografía. Y el caso ha dejado a las autoridades desconcertadas desde entonces. Entre los muchos interrogantes que rodean el caso, es tal de quiénes son realmente las personas que aparecen en la foto. ¿Es realmente Tara? E incluso si lo es, ¿qué le ocurrió y qué fue de ella? Si no es así, ¿quién es esta mujer? Además, si ese chico no es Michael Henley, ¿quién era? Nadie lo sabe. Y al día de hoy, el caso sigue siendo un profundo misterio. ¿Y ustedes qué piensan, viajantes? ¿Es Tara la de la foto? Dejen su opinión en los comentarios. Viajantes, espero les haya interesado este video. Y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyarlo un poco más aún, pueden darle click a unirse y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos allí y las ventajas de ser miembro de Viaje al Desconocido. Hasta el próximo viaje.